aquí comienza un programa de televisión diferente en los próximos 30 minutos usted no podrá despegarse de la pantalla ya está pronto para salir al aire en nuestro conductor jorge bonica qué tal amigos cómo les va bienvenidos aquí comienza una nueva edición de la pura verdad agradecido enormemente en nombre de toda la producción del programa allá las 20 emisoras que transmiten nuestro programa a lo largo y ancho de todo el país gracias a esos 20 canales cable de todo el país que han aceptado y tomado nuestras transmisiones desde allá muy pero muy agradecido hoy tendremos un programa muy variable donde vamos a transitar distintos caminos que seguramente nuevamente como la semana anteriores los va a sorprender comenzaremos hablando de los viajes que realizan al exterior los diputados y senadores de nuestro país un tema que tiene sin duda mucha polémica que nosotros lo hemos encarado y lo hemos investigado muchísimas veces y hemos llegado a conclusiones absolutamente sorprendentes viajes que han costado miles de dólares cientos de miles de pesos en pasajes para un solo viaje vamos a comenzar por un viaje a modo de ejemplo que realizaron tres legisladores dos del partido nacional uno del frente amplio josé carlos maía del frente amplio gerardo amarilla del partido nacional y jorge andini del mismo partido viajaron a la república de china y ustedes se preguntarán cuál es el motivo para que tres diputados por supuesto que todo pago por el estado uruguayo viajen a china que iban a hacer cómo empezó todo esto cuál fue la invitación que recibieron en realidad no hubo invitación ninguna muchos legisladores se invitan solos dicen en el lugar de origen que van a viajar y les piden a sus pares en este caso en china que querían tener reuniones con diputados de china para intercambiar y mejorar el relacionamiento entre la cámara de diputados uruguay y la china es así que se invitan ellos mismos entonces con esa invitación entre comillas piden la autorización para viajar al exterior esto se presenta en la cámara de diputados y es votado por todos los legisladores que lógicamente autorizan inmediatamente el viaje porque porque hoy son estos tres legisladores pero mañana serán ellos entonces cómo decirle que no para después no poder viajar ellos porque porque los viajes se han transformado en un viaje de turismo que trae poco o nada al uruguay de retorno y van a participar a distintos congresos reuniones parlamentos de otros lados que ellos pertenecen como el parlatino por ejemplo que no le ha dejado absolutamente nada los uruguayos pero igual les dejan mucho y especialmente en los bolsillos estos tres legisladores viajaron a china pero como el viaje muy largo se quedaron una o dos noches en madrid por supuesto que en un hotel de la mejor categoría siguieron su viaje tuvieron en china apenas tres o cuatro días y participaron de una sola reunión con tres legisladores chinos esa reunión duró aproximadamente 45 minutos de allí no volvieron al uruguay fueron a inglaterra donde tuvieron también algunos días y después regresaron al uruguay cada uno de los legisladores llegó cuatro mil seiscientos sesenta dólares de viáticos para gastar en hotel comida y traslados pero además se le pagó por supuesto los pasajes y de vuelta el costo del viaje más de treinta mil dólares para que sirvió para absolutamente nada pero igualmente hacen un informe que tienen decenas de páginas explicando los resultados de su gran viaje a china entre ellos se menciona que ese viaje y esa reunión puede mejorar la compra de carne de china al uruguay realmente un disparate algo armado lo hacen siempre y lo hacen casi todos además ellos mismos se votaron que los viáticos no tienen obligación de devolver un solo dólar el 85 por ciento de los los legisladores que viaja realmente no devolvió un solo dólar de lo que le dieron de viáticos por ejemplo para que tengan una idea para ir a buenos aires bien le dan trescientos ochenta dólares por día para que ellos puedan pagar hotel comida y traslados como hacer para gastar trescientos ochenta dólares en un hotel en almorzar y cenar y en algún taxi que se toman imposible la diferencia se la meten en el bolsillo es plata nuestra plata de todos los uruguayos mil cuatrocientos treinta viajes al exterior se realizó en cinco años de un periodo legislativo solamente de diputados de la cámara de diputados solamente y se gastaron dos millones ochocientos cuarenta mil dólares realmente un disparate y ahora vamos a la frutilla de la torta a los récord absoluto de mal gasto y despilfarro de los dineros públicos vamos a referirnos al viaje que realizó raúl sendí que viajó al saire sudáfrica estuvo apenas tres días no llegó a completar los tres días saben cuánto nos costó el pasaje para raúl sendí que para raúl sendí que viajar al saire y de vuelta nueve mil setecientos ochenta dólares lo escucharon bien casi diez mil dólares casi cuatrocientos cuarenta mil pesos uruguayos en un solo pasaje al saire para raúl sendí que es lo que fue hacer nadie sabe por supuesto que algún paseo para conocer países exóticos pagos por el pueblo uruguayo pero el récord lo tiene otra persona otro una legisladora que lo vamos a dar es lucía topolansky lucía topolansky viajó a china y por supuesto que la señora quería hacer un viaje descansado es un viaje largo que hay que hacerlo lo más descansado posible pero para eso no se puede viajar en la categoría turista porque las rodillas están muy cerca del asiento trasero por consiguiente se viaja en primera pero no sólo le alcanzó para viajar en primera sino que fue primera especial y el pasaje de lucía por lo polansky costó diez mil cuatrocientos diez dólares medio millón de pesos uruguayos aproximadamente para un viaje que duró tres días y volvió al uruguay de qué sirvió se estarán preguntando todos ustedes y además estarán haciendo como hago yo normalmente cuando descubro estas cifras que me ponen los pelos de punta no tengo más remedio que pensar en la cantidad de cosas que se podría hacer dadas las necesidades que estamos viviendo los uruguayos con tanto dinero malgastado al santo botón medio millón de pesos uruguayos un pasaje a china y de vuelta en primera especial cuántas ollas populares se podía surtir con tanto dinero cuántos jubilados podrían cobrar por lo menos un pequeño aguinaldo cuántas cosas necesarias se podrían hacer con esa plata pero mira que acá todos son cómplices porque ellos se votan que no hay que rendir cuenta con los viáticos ellos se votan que salga la delegación al exterior ellos aprueban el precio de los pasajes que normalmente son tres o cuatro agencias de viajes que venden que están de alguna manera acomodados para vender sus pasajes y se van intercalando entre ellos para llevarse la plata de todos nosotros esto es el parlamento uruguayo un palacio legislativo que nos cuesta a todos los uruguayos 150 millones de dólares eso costó el año 2018 150 millones de dólares en un solo año más de medio millón de dólares por día nos cuesta mantener el palacio legislativo miren que los salarios no son el porcentaje más grande de todo lo que se lleva al palacio legislativo hay otras cosas que se llevan muchísimo más dinero que los salarios de los legisladores de esta manera es que estamos como estamos de esta manera es que la clase política o la casta política vive muy bien tiene muchísimo dinero tiene muchos privilegios tiene partidas que jamás gastan sino que se las ponen en el bolsillo y tampoco tienen que devolver un solo peso algún día seguramente vamos a cambiar esto por la pandemia tuvimos una floje no han podido viajar lo que se viajaba antes prácticamente no han viajado pero ahora cuando mejoren las circunstancias esperemos que algún legislador de cualquier partido político levante su mano y proponga terminar con el despilfarro de los dineros públicos sin duda que han escuchado la pura verdad de un tema que se arrastra hace décadas y décadas que no tiene color político pero que si tiene un verdadero despilfarro de nuestro dinero el dinero que recauda el estado producto de los altísimos impuestos que todos los uruguayos tenemos que pagar vamos a ir una pausa y volvemos con un tema que los va a apasionar lo que está pasando en la asociación uruguaya de fútbol con un caso increíble que seguramente les voy adelantando termine la próxima semana en un escrito realizado por un abogado penalista en una denuncia penal por estafa contra uno de los equipos de primera edición del fútbol uruguayo pequeña pausa nada más volvemos con este tema y terminamos con un adelanto de lo que va a ser nuestro próximo programa donde vamos a hablar de la inteligencia artificial algo que se viene y que ya está en los principales países del mundo van a quedar asombrados ya volvemos gate uruguay despachantes de aduana servicio rápido eficiente y eficaz nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país consultanos te asesoramos sin costo email gate uruguay arroba gmail.com whatsapp 099 48 73 24 gate uruguay despachantes de aduana llegó la solución para todas sus necesidades de construcción llegó vila construcciones construcciones nuevas a los mejores precios de plaza reciclaje de antiguas construcciones reciclaje de baños y cocinas totalmente a nuevos carpintería en madera y aluminio techos en isopanel termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones son las mejores del país trabajo garantizados en yeso vamos a todo el uruguay trabajos ante el banco de previsión social vila construcciones teléfono 098 941 722 vila construcción el alimento completo natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama mimos lo rico viene con mimos es de óptima asimilación saludable excelente equilibrio y densidad de nutrientes un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir elaborado con ingredientes naturales de calidad seleccionada asegura un prolongado y excelente estado de salud a tu mascota dale mimos pedilo por nuestro whatsapp 096 770 011 porque lo rico lo rico viene con mimos cuando se siente contento él mueve la cintura y las muchachas lo miran ahora en paso molino te hago electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos todo en insumos eléctricos productos de bazar artículos de ferrería insumos para celulares y mucho más te hago electricidad técnico autorizado por UTE aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito presupuesto sin cargo al cero nueve siete ciento cinco trescientos siete o al dos tres cero cuatro diecinueve veintinueve estamos en boloniesi noventa y tres entre santa lucía y san quintín los esperamos tenés proyectos tenés ilusiones querés viajar o tener tu propio auto comprar tu terreno refaccionar tu casa y por qué no atreverte a soñar para todo eso tenés CACSOE tu cooperativa de ahorro y crédito más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos CACSOE siempre de tu lado y continuamos con nuestro programa la pura verdad y como les prometimos nos vamos a introducir en la asociación uruguaya de fútbol un lugar polémico si los hay donde hay muchos problemas muchas dudas y mucho dinero en juego hace poco tiempo el jugador Cristian Olivera centro delantero de rentistas que cumplió una excelente actuación en el campeonato apertura convirtiendo muchísimos goles fue transferido a la armería de España 3 millones y medio de dólares la transferencia esa cifra sale de un informe que hizo la propia empresa que gestiona a rentistas en el tema fútbol rentistas SAD a la asociación uruguaya de fútbol en ese informe inicial decía que el jugador fue transferido en 3 millones y medio de dólares que se pagarían cuotas y que no participó ningún intermediario eso está documentado en la asociación uruguaya de fútbol pero qué es lo que pasó a los pocos días enterado de esa transferencia el club Defensor Sporting club al que había comenzado su carrera el jugador Cristiano Olivera reclamó a rentistas un porcentaje del pase ya que eso se había convenido cuando pasó el jugador de Defensor a rentistas el 30% de un pase al exterior descontado lo que los gastos que ocasiona los intermediarios y el porcentaje del jugador le corresponden a Defensor fue allí que empezó toda esta historia y que aún no ha terminado pero que nosotros a través de el semanario El Bocón específicamente en la sección El Bocón Fútbol fue que tomamos e investigamos a fondo todo lo que iba ocurriendo ¿Por qué? porque rentistas en lugar de pagarle lo que correspondía mandó un emisario ofrecerle una cifra cercana a los 250.000 dólares por supuesto que era una cifra muy superior la que le correspondía a Defensor y no hubo ningún tipo de acuerdo entonces pasaba el tiempo y Defensor resolvió reclamar ante la Asociación Uruguaya de Fútbol su porcentaje para eso se presentó en la asociación y ocurrió algo extraordinario que yo me animo a decirles a ustedes que presumo fue algo delictivo porque casualidad no puede haber sido cuando se hizo la transferencia de Defensor a Rentistas se registró en la Asociación Uruguaya de Fútbol ese convenio en el cual se le otorgaría a Defensor el 30% de una futura transferencia para eso concurrieron a la Asociación tres copias quedó una copia se selló una se llevó Defensor otra Rentistas y otra quedó en la Asociación Uruguaya de Fútbol pero ¿qué ocurrió? ocurrió que Defensor para ir a hacer el reclamo solicitó a su administrador la parte administrativa del club que le dé la copia que tenían de ese contrato no apareció desapareció se perdió se extravió o alguien se lo llevó lo cierto que Rentistas dijo que tampoco tenía una copia que también había desaparecido de la sede de Rentistas y para colmo de males y ya para que vean no es esto una casualidad desapareció también de la Asociación Uruguaya de Fútbol el convenio de eso y ahí se armó un lío de novela se forma por supuesto una comisión que tiene que resolver de conflictos que tiene que resolver y apretados por no aparecer las cosas defensor amenaza con hacer una denuncia penal y a los 20 días o 30 días el director administrativo de la asociación busca un poco más y encuentra el convenio ahora bien Rentistas ante el reclamo defensor presentan los números de la transferencia y presenta algo totalmente diferente a lo que había mostrado en primera instancia y aparece un intermediario recordemos que al frente de de Rentistas hay un conocido contrastista que es representante de jugadores que es Flavio Perchman y aparece el representante del jugador el chino la salvia y en los documentos que entrega Rentistas ahora ahora en esta segunda instancia dice que era el intermediario en la transferencia y que cobró un millón y medio de euros por su participación en la venta del jugador es decir que ya le restaban un millón y medio más más el 20% del jugador y lo que le quedaba a defensor era mucho menos de ese millón de euros que realmente le correspondía el conflicto estalla de todas maneras y cuando aparece el documento original llaman al jugador Cristian Olivera para que reconozca su firma y ocurrió lo increíble Olivera dijo esa no es mi firma y ahí se paralizó todo pues bien ahora ahora defensor ante esa negativa pidió que haya un peritaje calígrafo para saber si la firma es o no es del jugador y después de dos intentos de haber sido citado Olivera el viernes de la semana pasada concurrió la asociación y el peritaje se hizo se le hizo firmar varias veces escribir varias frases y ahora en un periodo perentorio de menos de 30 días el peritaje dirá si esa firma es de Olivera o no es de Olivera si Olivera dijo la verdad y esa no es su firma o esa es su firma y el jugador de fútbol mintió en la asociación no sabemos lo que va a ocurrir lo que sí sabemos es que defensor ya tiene redactada una denuncia penal porque si esto no se aclara de esta manera presentará ante la justicia una denuncia penal por estafa y falsificación no sabemos en qué va a terminar si sabemos que el presidente de la asociación Alonso está muy preocupado por este tema y que está haciendo todos los esfuerzos posibles para que esto se solucione sin tener que llegar a la vía judicial los mantendremos informados esta información absolutamente exclusiva de nuestro programa y del semanario El Bocón y al final del programa va un adelanto de lo que será la semana que viene la pura verdad porque hablaremos de la inteligencia artificial ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la tecnología es lo que se viene en el futuro y que está de alguna manera sustituyendo al ser humano por robot por máquina por tecnología y eso ya ha llegado a distintas partes del mundo que como consecuencia trae más desempleo menos seres humanos trabajando más máquinas más tecnología miren este informe que nos llegó desde Israel que seguro lo va a sorprender ustedes quieren ir a comprar un supermercado quieren ir a un supermercado donde adentro no hay un solo ser humano y usted cumple todas las tareas fáciles y sencillas con un solo dedo lo vemos Shalom estoy en el fabuloso boulevard Rochil de Tel Aviv pueden observar edificios antiguos y edificios super modernos y vine aquí para mostrarles algo nuevo en Israel este supermercado es totalmente automatizado entras con tu dedo no hay ningún empleado trabajando pagas también con tu dedo vamos a descubrirlo su nombre es Q comercio sin caja lo tomas y te retiras take and go sin presencia de personal humano y esta tecnología es aplicada gracias al sistema ciborg.com y como funciona es mediante un proceso de registro único y rápido el cliente proporciona una sola vez su nombre apellido número de teléfono tarjeta de crédito y huella digital y una vez registrado se puede comprar simplemente con la huella en esta plataforma el ingreso al comercio es mediante la huella dactilar y ya dentro del local nos encontramos con un montón de opciones de artículos a la venta gases a frescas café artículos de limpieza de tocador vitaminas descartables vinos productos congelados lácteos entre otros y con respecto a los precios no es más caro que otros negocios y aquí les muestro un par de ejemplos la coca cola de litro y medio fría 7 shekel con 50 que serían aproximadamente 2 dólares con 30 el mismo precio que el café turco de elite y la pasta varilla 7 con 90 que serían aproximadamente 2 dólares con 40 y ahora les quiero mostrar cómo funciona la compra en este negocio simplemente con la huella digital de tu dedo al apoyar el dedo en el lector la puerta se abre y podés retirar el producto que estás buscando una vez cerrada la puerta lo va a sumar a tu estado de cuenta aquí podemos observar que sumó este mismo producto si te arrepentís y no lo querés llevar simplemente volvés a abrir y dejas el producto en el mismo sitio en el que estaba una vez cerrada la puerta podemos observar la cancelación del mismo los artículos tomados se identifican mediante estantes inteligentes con básculas de pesaje integradas y visión artificial las pantallas nos ayudan a identificar los precios y a su vez podemos ver el estado de nuestra cuenta la visión de Q es abrir nuevos caminos en el mundo minorista a través de soluciones basadas en la automatización y la robótica el desarrollo de la compañía permite la rápida asimilación y el establecimiento de tiendas automatizadas al tiempo que crea un muy fascinante punto de encuentro entre el antiguo mundo minorista y nuevas soluciones rentables en términos de costo operativo tiempo y lugar brindando así una solución inteligente y disponible para la venta de artículos de primera necesidad una vez finalizada tu compra la salida de la tienda es también mediante reconocimiento de tus huellas dactilares y la factura se va a enviar a tu teléfono móvil automáticamente al retirarte del comercio impactados 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 verdad es el mundo que se viene y que ya está en países del primer mundo impuesto llegando y perfeccionándose tendremos tendremos seguramente autos voladores tendremos todo aquello que veíamos en las películas de ciencia ficción hechas realidad o nos preparamos o nuestros jóvenes estudian y se preparan para este nuevo mundo que se viene o lamentablemente sufriremos las consecuencias espero que haya sido de vuestro agrado nos estaremos reencontrando la semana que viene en tan solo siete días en este canal y a esta hora cuando estemos aquí en este programa contándoles a todos ustedes la pura verdad que pasen bien seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más dentro de siete días volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador